Bayoya 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 Vaya mamá aquí te llego el guerlo de la guerra Bayoya Me permito pero el guerlo de la guerra no es Alberto Style Cacho este tipo es un sucio No es un sucio yo lo tengo aquí conmigo Aquí esta el monstruo Alberto Style Así que Wicho aguanta presión Para 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 Toño 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 A la verdad que Wicho es un fequero Wicho escucha esto y dice Ese sirle que te ataca y botas tu pa'ca Cada vez que canto Wicho no se que te pasa Estas confundido Estas alocado te pasa todo el día Cando que eres maso Alberto Style Y Toño llego ahora que tu sepas Te acabo el vacilo Óyeme Toño métele mano tírale algo Dice, dice, dice Toño canta para usted Para la chica Y que le gusta el ser Y cada vez que canto Es pa' que usted baile Y nadie a Toño puede detenerte Ay Don Style usted no cree que esto es muy fuerte Olvídate de eso Toñito Esto es pa' pagar al Wicho ese que esta guillado de Pancho Ay que tira Don Mark Bayoya Lo que tengo es Man Ken que me tiraron Pues aguanten presión Sion, sion, sion Bayoya 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 Que tengo Bayoya Tengo Man Ken que para toda la chica que le gusta el Ken Que te uniste coñito y ese fue tu error Ahora Alberto Style aguanta presión Bayoya Mujica 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 Gracias.